Tenis Mundial Oscar Leiva Ciudad Madrid Roger Federer 2022 Número 27 Federer inició el año jugando en el torneo de exhibición Abu Dhabi, como preparación hacia la temporada 2010, donde perdería en semifinales ante el sueco Robin Söderling con parciales de 7 a 6, 6, 6 a 7, 1, y 2 a 6. Federer abriría el ATP World Tour 2010 en el torneo de Doha, derrotando en primera ronda a Christophe Rochus por 6 a 1 y 6 a 2. En segunda ronda derrotó a Yevgeni Koroliov por 6 a 2 y 6 a 4. Avanzaría a semifinales después de derrotar a Ernest Zgulbis con parciales de 6 a 2, 4 a 6 y 6 a 4, aunque no llegaría a la final de este certamen, después de caer por un doble 6 a 4 ante Nicolai Davidenco, quien, a la postre, sería el ganador del torneo venciendo en la final al tenista Rafa Nadal. Federer en un partido del Abierto de Australia 2010 donde conseguiría su decimosexto Grand Slam. En el Abierto de Australia 2010 en primera ronda derrotaría con cierta dificultad a Igor Andreev, en un partido donde Federer sufrió pero al final dejó las cosas en claro, ganando por parciales de 4 a 6, 6 a 2, 7 a 6, 2, y 6 a 0. En la segunda ronda lograría vencer a Viktor Anescu por 6 a 2, 6 a 3 y 6 a 2. En el partido correspondiente a la tercera ronda, Federer demostró gran contundencia para llevarse una cómoda victoria ante el español Albert Montañez por 6 a 3, 6 a 4 y 6 a 4. En cuarta ronda, dando una de sus mejores cátedras de tenis, derrotó al local Leighton Hewitt por 6 a 2, 6 a 3 y 6 a 4. En cuartos de final derrotaría a Nicolai Davidenco, verdugo de Rafael Nadal y del mismo Federer en el anterior torneo, en un partido donde el suizo vino de menos a más y tuvo que desempeñarse a fondo, y dando cátedra de su mejor tenis. Podría finalmente imponerse en mangas finales de 2 a 6, 6 a 3, 6 a 0 y 7 a 5. De esta forma Federer alcanza su semifinal número 23 de manera consecutiva en torneos de Grand Slam. Roger Federer dijo, definitivamente, es una de las cosas más increíbles que tengo en mi currículum. Roger Federer, quien busca su cuarta corona en Melbourne Park, se aseguró además mantener el liderazgo, igualando la marca de Jimmy Connors de 268 semanas al tope del ranking de la ATP, superada solo por Pete Sampras, 286, e Ivan Lendl, 270. El ruso Nicolai Davidenco, sexto favorito, rompió dos veces el saque del maestro suizo y salvó un punto de partido para volver a la pelea, pero perdió su servicio con la cuenta 5 a 5, lo que permitió que Roger Federer sirviera con calma para llevarse el partido y sellar el triunfo con un tiro ganador de derecha. En semifinales, Roger Federer demolió al francés Joe Wilfried Tsonga, verdugo de Novak Jokovic sin siquiera transpirar por 6 a 2, 6 a 3, 6 a 2 y definiría el torneo ante el escocés Andy Murray quien venció al croata Marin Silic por 3 a 6, 6 a 4, 6 a 4, 6 a 2. El escocés Andy Murray se manifestó deseoso de jugar el abierto de Australia ante el suizo Roger Federer, quien nunca se vio en problemas ante el atlético francés apodado Alijo Wilfried Tsonga. Avanzó para llegar a su octava final consecutiva de Grand Slam y la vigésima segunda de su carrera. Ha ganado 15 de las anteriores 21. El máximo favorito Roger Federer nunca dio una oportunidad al atlético francés Joe Wilfried Tsonga, usando una inteligente mezcla de toques profundos, ángulos y cambios de ritmo mientras se imponía con facilidad al finalista del abierto de Australia del 2008 en apenas 88 minutos. Ganando en la final de dicho torneo al británico Andy Murray, quinto preclasificado y verdugo de Rafael Nadal, quien sería el flamante número 4 del mundo al finalizar el torneo, en cuartos de final y de Marin Silic en semifinales, por 6 a 3, 6 a 4 y 7 a 6, 11, en 2 horas y 40 minutos. Con este título, Federer, se convirtió en el mayor ganador del torneo junto con Agassi en la era abierta, con 4 coronas. También es el quinto jugador en la historia en alcanzar esa marca. Antes lo lograron Roger Merson, 6, Agassi, Jack Crawford y Ken Rosewall, con 4. Además, se trata del decimosexto título de Grand Slam para la máquina suiza, un récord absoluto de todos los tiempos. No pudo hacerse presente en el torneo de Dubai que empezaba el 22 de febrero, debido a que sufrió una infección pulmonar que lo marginó de dicha competición. Para el primer Masters 1000 de la temporada, Indian Bills, empezó ganando a su rival de la segunda rueda, el rumano Victor Anescu, por 6 a 3, 6 a 7, 5, y 6 a 1, donde se llevó con comodidad la primera manga. Pero luego se desconcentró y sufrió la pérdida de su servicio, que recuperó cuando Anescu servía para la manga, pero finalmente perdió en la muerte súbita, aunque luego ganó la tercera manga quebrando dos veces el servicio de su rival. En tercera ronda, cayó ante Marcos Bagdatis por 7 a 5, 5 a 7 y 6 a 7, 4, donde desperdició tres puntos de partido, cayendo en la muerte súbita. Bagdatis había perdido ante Federer los seis anteriores enfrentamientos, y el número 7 fue el número de la suerte como dijo luego el chipriota. Al iniciar el Masters de Miami, venció al ecuatoriano Nicolás Lapenti por un doble 6 a 3, un quiebre en la primera manga y dos quiebres de servicio en la segunda, en el que cometió varios errores no forzados, sobre todo en la primera manga. Pero su servicio fue su gran arma. En tercera ronda venció a Florent Serra por 7 a 6, 2, 7 a 6, 3, habiendo estado 4 a 1 y saque en la segunda manga, para luego perder con Thomas Berditch después de haber desaprovechado una bola de partido en la 6, 5 del tiebreak del 3 set finalmente perdiendo por parciales de 4 a 6, 7 a 6, 3, 6 a 7, 6. En el Masters 1000 de Roma cae en primera ronda ante un iluminado Ernest Zgulbis con parciales de 2 a 6, 6 a 1 y 7 a 5, quien terminaría en semifinales contra Rafael Nadal en un discutido encuentro, demostrando así que el suizo no perdió con un cualquiera. En el ATP 250 de Storil termina su camino perdiendo en semifinales frente al español Albert Montañez por 6 a 2, 7 a 6, anteriormente había vencido en octavos a Hornpout por 6 a 3, 6 a 4 y en cuartos de final a Arnaud Clement por 7 a 6, 6 a 2. Federer con Manolo Santana, recibiendo un premio en el Masters de Madrid. Llegaba el Masters de Madrid 2010, donde el suizo defendía el título obtenido el año 2009, y derrotó en segunda ronda al alemán Benjamin Decker por parciales de 6 a 2 y 7 a 6. Luego en tercera ronda venció a su compatriota Stanislas Guabrinca por un claro 6 a 3 y 6 a 1. En cuartos de final se enfrentó a su verdugo en el abierto de Roma, el letón Ernest Sgulvis, y aunque empezó perdiendo el primer set, finalmente logró encontrar un buen nivel de juego para terminar imponiéndose por 3 a 6, 6 a 1 y 6 a 4. La semifinal de este torneo lo enfrentó al español David Ferrer, a quien derrotó 7 a 5, 3 a 6 y 6 a 3, triunfo que lo llevó a luchar la final con Rafael Nadal. En un partido muy parejo, y donde Federer desaprovechó muchas bolas de break, el español se hizo con el título por 6 a 4 y 7 a 6. Roger Federer en Roland Garros 2010.